Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios De salvar Al Cordero de Gloria Adorar Adorar Al Dios altísimo Abre el eterno Corredor de Dios Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Exaltar 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 Al Cordero de Gloria Amén Adorar 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 Al Dios Santísimo, Padre eterno Corredo de Dios for life Oh, 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 oh Exaltar Al Corredo de Gloria Adorar Al que vive y reirá Consistir adorar Al Dios Santísimo, Padre eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios